Rosa María Mateo, el pasado 27 de julio, tomó el cargo de Administradora Provisional de Radiotelevisión Española, RTVE, desde entonces, el goteo no ha cesado. José Antonio Álvarez Gundín, director de Informativos de TVE, Alfonso Nazarre, director de RNE, Sergio Martín, presentador de «Los desayunos», hasta una treintena de cambios, entre directivos y rostros reconocibles, en el ente público. Entre ellos, el de Víctor Arribas, Madrid, 1966, presentador de «La noche en 24 horas», condenado desde el minuto uno, como apuntan fuentes cercanas al periodista. El Consejo de Informativos, desde el primer momento, rechazó su llegada por considerarla una contratación ideológica e innecesaria. Y, con el cambio de gobierno, se ha producido la caída, no puedo agradecer uno a uno los mensajes de apoyo y cariño que he visto. «Tenéis todos mi agradecimiento emocionado», se despedía el veterano periodista a través de su cuenta de Twitter. Eso es todo, ningún mensaje más en sus redes sociales. En la hemeroteca, sus datos de audiencia su media en la noche en 24 horas ha superado la cuota de pantalla del canal y sus problemas con el Consejo de Informativos que lo ha acusado en reiteradas ocasiones de manipulación. Por ejemplo, en la cobertura del 1 o, cuando se les recriminó hablar de «pasividad de los mozos de escuadra» o tras la moción de censura de Pedro Sánchez cuando sus tertulianos calificaron de «apocalíptico» el escenario en el que iba a entrar España. No puedo agradecer uno a uno los mensajes de apoyo y cariño que he visto desde ayer, pero tenéis todos mi agradecimiento emocionado. Un saludo, Víctor Arribas, arroba v barra baja Arribas, 18 de agosto de 2018. Todo eso ha derivado en su despido, hecho público esta misma semana, aunque se desconoce quién le sustituirá al frente del programa. Fue condenado sin juicio previo. El Consejo de Informativos lo valoró negativamente cuando se le fichó, sin que ni siquiera hubiera presentado un programa, y su cese era algo esperado, explican fuentes cercanas al periodista madrileño El Español. Su aterrizaje en TVE Víctor Arribas llegó a raíz de la salida de Mariló Montero, que generó una serie de carambolas, como la de Sergio Martín a los desayunos o la de María Casado a la mañana. Entonces, lo llamó José Antonio Álvarez Gundín, director de Informativos de TVE, para que se hiciera cargo de presentar La Noche en 24 Horas. Se le fichó por el manejo del debate político que tenía, por sus horas de vuelo, experiencia, en definitiva, porque daba el perfil, reconocen allegados al periodista madrileño. Víctor Arribas, en La Noche en 24 Horas, su trayectoria con independencia del tinte político, le avalaba. Víctor Arribas, que había pasado por Onda Cero y Telemadrid además de ser galardonado por su labor periodística, como la Antena de Oro o el Premio de la Cámara de Comercio e Industria, no era un invento. Su trabajo estaba ahí, es una persona muy perfeccionista. Recuerdo que, en su etapa en Telemadrid, llegaba el primero a la redacción y, en la reunión ya se había leído todos los periódicos. No le faltaba ni una coma, luego se apuntaba todos los temas de la escaleta en libretas. Las guardaba y las tenía todas archivadas, explica Javier Gálvez, que compartió días con él como jefe de economía de la televisión regional. Y Charo Echevarría, que empezó a trabajar con el en Onda Cero y fue su editora en Telemadrid, lo replica, era el director, pero era el que más trabajaba, de Telemadrid se... Marchó tras dar buenos datos de audiencia y dejando buen sabor de boca en la redacción, sin hacer mucho ruido, despidiéndose de los que habían sido sus compañeros uno a uno. Era muy detallista, no me acuerdo cuándo fue, pero sé que marcamos un buen dato de audiencia, él lo imprimió y nos dio la enhorabuena a todos. Gracias a todo tu equipo. Un día estábamos hablando de si teníamos que haber dado un tema o no, y él me dijo, coge las portadas de los periódicos y, si no hay una noticia que hayamos contado, entonces me he equivocado. Nota de Víctor Arribas, sin embargo, todo aquello no le valió para salir de la mejor manera de la televisión regional. Los datos de audiencia o el trato no detuvieron su caída. Salió de Telemadrid espoleado por la dirección de informativos de Esperanza Aguirre, lo pusieron en una situación que no pudo resistir y decidió marcharse. Lo dejaron, por explicarlo gráficamente, en un precipicio atado de pies y manos, y él se tiró, explican personas cercanas al periodista El Español. Lastrado por su pasado cerrada su etapa en la televisión regional, Víctor Arribas pasó por 1-3-TV-ABC.Radio y colaboró en tertulias en diferentes medios como Castilla-La Mancha o Los Desayunos, hasta llegar a TVE para presentar la noche en 24 horas. Sin embargo, quedó lastrado por su paso por Telemadrid. Se marchó de una cadena volcada en la derecha y, sin embargo, posteriormente, de lo que se le acusó de eso mismo, de formar parte de la derecha. Y, a pesar de favorecer decían, al PP, mira dónde está el partido de Rajoy, cuentan a este diario. Eso lo condenó al despido, que se ha hecho público esta semana, pero que era Vox Populi desde que Rosa María Mateo tomó el puesto de administradora provisional de TVE. Dos años en los que ha cometido fallos, como explican sus allegados, pero en los que no le ha dado tiempo a hacer todo lo que hubiese querido. Ahora, y después de conocer su cese en vacaciones presumiblemente, mientras se encontraba en Florida o Cádiz, como recoge su cuenta de Instagram, lo tendrá que hacer desde otro medio junto al resto de afectados por el cambio de gobierno. Víctor Arribas entrevista a Tony Canto.